Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Disculpad la tardanza y este vídeo que se esté subiendo muy, muy, muy tarde, pero me gustaría que apoyaseis el vídeo a tope, ¿no? Lo primero. Bien, vamos a hablar de las mentiras del DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 porque me están llegando un montón de mensajes, un montón de cositas de Dragon Ball Xenoverse 2, del DLC 12, de información que están diciendo y que realmente no es información de verdad. Y estamos en este vídeo para desmentirlo, para deciros qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, ¿no? Este vídeo no va a durar mucho, por eso es que cuanto más lleguemos a los likes y activéis la campanita será realmente brutal. Y he subido un vídeo de Assassin's Creed en el canal y he dejado mi canal de Twitch en la descripción. Os ha encantado, me estáis siguiendo, os animo a que sigáis haciéndolo, ¿no? Han empezado a comentar que Dragon Ball Xenoverse 2 va a tener el DLC 12, que eso es verdad, va a salir Picón, que eso es verdad, y han empezado a inventar que si van a salir 3 personajes, que si van a haber habilidades animadas, que si van a haber un montón de cosas, que si en el DLC 3 del Kakarot van a haber mapas nuevos. Bien, hoy por hoy todo eso es completamente falso. Empezamos con la primera noticia falsa y es que dicen que van a sacar 3 personajes en el DLC 12. Es falso porque realmente Bandai Namco no se ha pronunciado sobre eso, no se sabe si en el DLC 12 van a salir 2, 1, 1 seguro, pero no sé si van a salir 2 o 3 personajes. Por tanto, esa es la primera noticia que es falsa, la gente lo está empezando a decir como si fuese un bulo y la segunda noticia de esto es claramente que dicen que van a haber habilidades animadas. No sé realmente lo que quieren decir con habilidades animadas, lo que sí que es verdad es que no es verdad. O sea, es decir, es mentira, ¿vale? No han confirmado nada, no han hecho nada, de momento no se sabe nada, solo se sabe que saldrá más adelante el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ni siquiera se sabe si va a ser gratis, al principio parecía que sí, luego parecía que no, no lo sabemos. Vamos, algún sistema, algún personaje más, como falta mucho tiempo, es lógico que a lo mejor introduzcan algún personaje nuevo. Pero de momento, hoy por hoy, no se sabe nada, no os creáis nada de ningún vídeo porque realmente no es verdad. Solo se sabe que saldrá picón y ya está, no se sabe nada más, ni del DLC 3, ni nada de eso. De Dragon Ball Z a Kakarot. Cuando yo tenga la información, tranquilos, que la subiremos al canal, iremos jugando. Es importante que activéis la campanita por eso, para ver otro tipo de vídeos también. Y si queréis preguntarme algo, en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, donde pone directos Twitch, podéis seguirme. Tenemos el canal nuevo de YouTube, el canal oficial, lo tenéis en la descripción, mi Instagram y mi Twitter. Simplemente tenéis que seguirme para estar informados de cualquier novedad y no os creáis ninguna noticia que estéis escuchando por ahí. De momento, no hay ningún DLC, ni hay nada para el Dragon Ball Xenoverse 2, ni Z a Kakarot. Me refiero de información, los DLCs están confirmados, el 3 y el 12, pero de información, solo la que nos han dado Bandai. Picón y ya está. Chicos, nos vemos mañana, que esta semana está siendo una semana bastante difícil. Hoy nos ha salido directo en Twitch, si lo hago será muy tarde. Nos vemos muy pronto. No olvidéis like, activar la campanita y suscribiros. Hasta la próxima. Chao. Chau.